Sábado de fiesta en el Iberoamericano, con el contundente 4-0 al San Roque. Al San Fernando le sobraron 45 minutos para dejar los tres puntos en casa, ante un débil San Roque que se vio atropellado por el Ferrari azulino, como lo calificaría más tarde Jonathan Parrado. Entraban en el once Zequiel y Chapi en lugar de José Mari y Dani Martínez, y el equipo carburó igual que en sus mejores días. Una primera parte de sobresaliente, la del conjunto de Masegosa, que empezó con dominio y oportunidades. Fruto de ello llegaría pronto el primer gol del auténtico protagonista de la noche, Tati Maldonado. Un robo en campo contrario de Chapi lo convierte en un magnífico pase para que Tati pique la pelota por encima de Goito. Era el minuto 6 y empezaban bien las cosas para los azulinos. Luego llegaría una de las pocas intervenciones de Zamora en el encuentro, con la que evitaba el empate. A partir de ahí, baño de fútbol, ocasiones e internadas del tridente de arriba. Así llegaría el segundo, cuando en el minuto 20, Ñoño desbordaba por su banda y ponía el balón raso para que Tati metiera el segundo del partido y de su cuenta particular. Tras varias ocasiones erradas, sobre todo por Ñoño, llegaba el tercero, una auténtica obra de arte. La falta era perfecta para Carlitos y el chicanero la hizo suya, poniéndola donde Goito nada pudo hacer. Cuando ya parecía que iba a acabar todo, llegaría un saque de esquina, balón prolongado levemente en el primer palo y el tercero, de Tati, que completa su primer hat-trick con la camiseta azulina y cerraba una primera parte mágica en el iberoamericano. La segunda mitad le sobró al San Fernando y al partido. Los locales respetaron al rival y los visitantes se colocaron mejor en el campo. Nada interesante en esta segunda parte, excepto las probaturas en el cambio de sistema de Masegosa, que acabó con un 3-5-2, un muy activo Chapi y algún coletazo de Ñoño o intervención de Zamora. 4-0, 3 puntos y el San Fernando, que se queda segundo en la tabla, tras la derrota del Gerena a 7 del Algeciras, tras su empate a nada en Conil, y a 9 del Sanluqueño, que tampoco pudo pasar de las tablas contra el Écija. Les dejamos con las impresiones de los entrenadores. De este equipo y de los jugadores que tiene una calidad espectacular, una velocidad como sabíamos y una verticalidad espectacular, el equipo como hemos dicho y sabíamos está muy bien trabajado, muy bien trabajado que se ha visto en el campo, y que solamente nos queda que felicitar y dar enhorabuena porque han sido justo merecedores de un resultado que, ya te digo, a la media hora estaba prácticamente el partido de fin y quitado. A partir de ahí nos queda solamente felicitar al justo vencedor del partido y ha demostrado sus grandes credenciales que tiene para, no para Jueli Guillermo, sino para conseguir cotas mayores, para estar ahí luchando tanto con el Gerena como con el Algeciras por ese liderato, que sobre todo tiene enfrentamientos directos con todos ellos y va a ser un tramo final para ellos bastante motivante, pienso yo, y sobre todo excitante porque antes de estar con todos ellos, como he dicho antes, va a tener una liga espectacular a fines de temporada. Hemos salido en una primera parte con mucha intensidad, con un buen ritmo, hemos sido un equipo, pues bueno, un puntito por encima incluso yo creo que de la categoría, hemos sido capaces. Me ha sorprendido mucho el atrevimiento de Johnny, es verdad, no era un farol cuando dijo en la previa que iba a apretar arriba. Yo dije igual estaba en dar despiste, pero no, nos ha apretado arriba y bien, pero bueno, hemos tenido la fortuna de meter algún que otro gol rápido y tener esa verticalidad que tenemos arriba. En el segundo tiempo, pues bueno, hemos ido, digamos, pensando en otras cosas. Hemos probado un sistema nuevo con tres centrales, hemos limpiado de tarjeta a dos jugadores, bueno, y era un poco pensar más a largo plazo que en lo que era el partido, porque el partido estaba bastante controlado. Pero aún así, pues bueno, estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado y nada, tendremos que seguir.